Ya está en marcha Puerta 7, la nueva serie argentina de Netflix. La nueva producción de Polka contará con el trabajo del creador de Narcos y el autor de El Lobista y Los Simuladores a través de su cuenta oficial de Twitter. Netflix anunció el esperado inicio de las grabaciones de Puerta 7, su nueva serie original producida por Polka y que contará con la dirección de Adrián Caetano. Se trata de la tercera producción original de la exitosa plataforma de streaming en nuestro país, en la que se desarrollará la temática de la violencia en el fútbol. Para dicho producto, Netflix reunirá a Martin Zimmerman, creador de las exitosas Narcos y Ozark, con Patricio Vega, autor de El Lobista y coordinador autoral de Los Simuladores. A través de un comunicado, desde Netflix, explicaron que Puerta 7 será una inquebrantable exploración de las infames y mundialmente famosas barras bravas argentinas en la intersección entre el deporte, la política nacional y el crimen organizado. Seguirá el intento de una mujer por superar ese mundo dominado por hombres y eliminar la corrupción y el crimen de un club para redimir el nombre de su familia, la infiltración de un joven en una barra brava con la intención de salvar a su familia de la pobreza extrema, así como la guerra desatada dentro de la barra de ese mismo club. Mientras las facciones enfrentadas pelean por los millones que malversan del club cada semana, como fanático del fútbol de toda la vida, siempre he querido explorar la intersección entre el deporte, la política y el crimen en Argentina, una de las grandes incubadoras para el talento futbolístico mundial y la patria de mi madre, aseguró el creador Zimmerman. Dolores Fonzi, Carlos Belloso, Daniel Araoz, Esteban Lamote, Juan Gil Navarro y Antonio Grimau son los actores que encabezan este nuevo proyecto que será filmado totalmente en 4K, y se dividirá en 8 capítulos que se estrenarán este año. Netflix anunció la fecha de estreno de una de las series más esperadas. Netflix anunció la fecha de estreno de una de las series más esperadas.